¿Quieres aprender cómo crearte una cuenta de Prime y saber los beneficios? Bueno, quédate, porque este es tu video. Antes de empezar, te comento que estoy martes, jueves y viernes en twitch.tv.diagonaljaryjuegos por si quieres venir y platicar un rato. Bueno, pues ahí te espero, en un horario de las 10.30pm, hora México. Bueno, primero te comento que para suscribirte en Prime tienes bastantes, bastantes beneficios. Entre los beneficios principales que se cuentan con Prime, te va a aparecer de este lado dentro de tu cuenta y vamos a ver lo que son las opciones que tienes al momento de registrarte en Prime. Te va a aparecer esta opción que te dice Prime Gaming, voy a dejar el enlace en la descripción y esto precisamente nos da bastantes ventajas. Pero vamos a ver, para que puedas utilizar Prime, simplemente presionas el botón que dice Program Prime, le damos aquí donde dice Continuar y nos va a arrojar esta opción donde se va a estar vinculando con nuestra cuenta. Aquí nos va a pedir que elijamos el plan, nuestro correo y el método de pago que vamos a elegir. Simplemente presionamos el botón que dice Únete a Amazon Prime, lo presionamos e inmediatamente se nos va a realizar el cobro. Procedente a esto, una vez que finalice este proceso, vamos a poder entrar sin ningún problema a nuestro contenido. Y posterior a eso, vamos a poder tener acceso a una suscripción gratuita. Seguramente te estás preguntando qué beneficios puedes tener con el Prime. Bueno, los primeros beneficios que tienes con el Prime es tener contenido gratuito, botín para juegos y mucho más. Juegos con Prime, que son gratuitos. Películas gratis y algunas series. Videos gratis para todos los países. Más descuentos en Amazon Prime. Cualquier cosa que tú compres se sale más barata. Dentro de Twitch, si tú comentas un hola, aparece un ícono de Prime Gaming. Cualquier cosa que te puedes suscribir de forma gratuita. Si das clic y presionas el botón de suscribirse de forma gratuita, pero ya no me aparece porque ya lo había hecho anteriormente. Y sí, precisamente cuando le das clic aquí, te tiene que aparecer suscripción gratuita. Para suscribirse gratuitamente, simplemente presionas el botón que dice suscribirse. Y te va a aparecer aquí un botón que dice suscripción gratuita con Prime. A mí no me dejó porque tuve un problemilla. Pero simplemente presionas aquí suscribirte gratis. Y te va a dejar hacer una suscripción gratuita para apoyar a tu streaming favorito. Una vez cada mes. Y ya, de esa manera ya puedes tener acceso también. Que una vez que ya tienes tu suscripción gratis, puedes ganar el doble de puntos del canal. Y ya, prácticamente esas son todas las cosas que puedes hacer con el Prime. Cabe destacar que una de las mayores ventajas que tienes, incluso si tú eres streamer y tienes el Prime, es que tendrías la misma ventaja que tendría un partner, que sería guardar tus emisiones pasadas hasta 60 días. Entonces es una gran ventaja. Y bueno, solamente sería eso. Con el Prime.